Vamos a bailar esta noche, los nuevos nuevos de Riel Reyes El grupo Tormenta, Básila, Cernideros, el Movimiento TV Esta noche, Jerez, 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 Jerez Jerez, 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 Jerez Jerez, 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 J Porque si cuando no se lloras, el mundo se ríe, y de tal manera, que cuando mueres ríes, el mundo te llora. Quieres volver a verme, buscados y perseguidos marihuanos, en sentido de la insensión en los lagos, y el platoso, ya nos reportamos, la cabeza, al famoso burro de cacas, nori, en pleca y en pita, el choc, el choc, el choque y ángelos, hasta la maldita cuadra del diablo. ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, porque no somos parranderos de mucho menos criminales! ¡Chamecos de la capilla! ¡Auténticos y originales! ¡Por ti! ¡Tal famoso sensei! ¡Siento mi mente vacía! ¡Solo por ti, mi amor! ¡Sé que tú! ¡Pulga y el matoncito! ¡El carito espurra! ¡El buruita! ¡Tato lo que sea! ¡Viva el famoso poco y el izan! ¡Para el cuarta! ¡Y por qué no alucinan! ¡Chamecos santas veras! ¡Por ti sí! ¡Para el marido de las chamacas! ¡Siento la de la capilla! ¡Siempre pa' mocha! ¡Para la raperita y mamoncholita! ¡Para la lluvia hasta la maldita chicoteca! ¡Para el amanecer! ¡Pura mario chico! 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 Vaya que sabor En la música y el sabor de Dios Reyes Vigente Hermanitas Pillo Presa 118 Y échale sabor Esa noche vato de hacer Piqui Limpaola la que olvide el sabor Sonido Constelación 82 Venga esa noche toda la mano del Callejón del Diablo Oye que sabor Virgencita de Guadalupe tú que estás en las alturas Cuida los latosos Y los danos vagos en sus caminos Y aventuras El cuchillaco Para el pan del boludo Esa noche Lota El Steve Para los Mucha y el Bocha Para el Bomba y el Charmin El Monche y el Johnny La Yuri Que no alucinan Eres mi abrimos ocho La bolilla y la furia letal Vendo a la noche A hacer caminar Cortesía de levitos a la maldita chiqueteja Compléseme que la rueda de no me engañes nunca Siéntese Marito se la ponemos Aparecer Sin alucine ya deja de ser Venga la organización inalcanzable es Peque Junior Solo por ti Solo por ti Solo por ti Siento mi mente vaca Calta para pato echarle el gueno Si que tú Te ve mi linda Te le tuve el bocay y el becos Si Caldo check el John y el re Guadalupe Marucho en el coreano Huesos y riñones Por la luz del caro Eres el cuero Venga la luz del caro 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 Toda noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libre hasta el Porque desde el cielo cae un enano Con una rosa en la mano diciendo Camina Fatima cuanto te amo La pisa el famoso Chispa Que cos gasto Que no has podido Solo por ti Ajá Odio Gaiters Sensación candala Que amigo el pitubo fantasma Se va Con esta esposa Árabe Para monstruitos Contrita barra de cumbia De parte del sky Y nos vamos Con tu grupo Tormenta El grupo Tormenta Solo por ti Tal canarias sensor y el Shrek Jace Barbar y el cerebro Y tu Los padrinos del sonido Tal vez pronto olvidaras Que la Por el que quieras Conmigo sea de querer No hay porque no alucin Todo la banda revelada Es por fin Siempre Junto a la noche Poder caminar Olvida todo Esa noche nos acompaña Luises Monroy No hay porque no alucin La tanguencia bonita Es por fin Esa noche para el Sabas Junto a la noche Poder caminar Incomparables Esa de los Chocotravesos El famoso Manitas El pequeño Cristian Siente ser libre Hasta siempre contigo Un rey Y alucinense Ya deja de ser Caminar Las nefantas Al final Porque yo se Que no has podido Amar a nadie Vengan los dragones El famoso verde Todo la banda reveladora Oye que sabor Y esto se va Con mucho amor Para Monstrito Potosino Pantadeo Parte de Nen Sky Échale sabor Y nos da la cosa Guapanta Con tu cuerpo El Chocotormenta Solo por ti Solo por ti Si con tu mente narra Dice que tu Tal vez pronto olvidaras Y el alucin Conmigo se ha de quedar No hay por que no alucinar Eres de amor por siempre Vaya que sabor Toda noche Quieres caminar Olvida todo Azaragunce Guamanca Siente que Esa noche Queme al pasar Para Terme libre hasta la marreca Estrella de la noche Mi cine ya deja de ser Venga el cerebro, mar el chiste y el Shrek Gozal Piense y el canario Toda la noche hasta el amanecer Chamangos terraneros Tengo muy bien Peñas cotizadas Tengo muy bien Tengo muy bien La loquilla Tengo muy bien Tengo muy bien Tengo muy bien Tengo muy bien